La mano arriba, sin tu corazón, da media vuelta Danza el futuro, no me canse ahora Y tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba Sin tu corazón, da media vuelta Danza el futuro, no me canse ahora Y tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, quien puede tomar la fuerza del cual que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y yo te deje aquí a la luna Quien puede pasar de su galba alante con toda tu camina Yo soy el fuego que quema con el tiempo, de donde tendrías Yo soy el marido, sin tu corazón, da media vuelta Danza el futuro, no me quique ahora Yo soy el marido, sin tu corazón, da media vuelta Yo soy el marido, sin tu corazón, da media vuelta